¡Largaron el premio Lady Prank! Se queda en los partidores el 8 a tiempo que se trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista el 11. El último León estira pequeña ventaja sobre el 6 más alto. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 10, Tigre Negro. Se viene arrimando a los puestos vaguales rápidamente el 4 por el bajo. Más abierto aún viene corriendo el 5, Cheporteño. Descontados los primeros metros de la prueba, pasaron los 400 iniciales en 24-59. Domina el 4 por el bajo. Ahora estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 11, el último León. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 5, Cheporteño. Cuarto por dentro corre el 6 más alto. Los participantes de la cuarta carrera premio Lady Prank vuelcan el codo. Alcen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera y pasa a comandar las acciones por el lado exterior de la pista. El 11, el último León. Logra sacar dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Cheporteño. Que pasa a la segunda ubicación dejando el tercer lugar al 4 por el bajo. Último 150 metros de carrera y corre con el triunfo asegurado el 11, el último León. Estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 5, Cheporteño. Pocos metros para el disco. Se impone el 11, el último León. Tira apreciable ventaja sobre el 5, Cheporteño. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.